Cuando llego a casa tipo 7 de la mañana con las luces apagadas y está mi germo así con la copeta, fue medio parecida. Bueno, chiquito, vamos a ir repasando esto de verdad. Vamos a ver, el día que a final le metiste con la izquierda o con la derecha. Cabe el par rápido, es rápido, ¿no? No, sí, por eso, sí. Vamos, poné, poné, poné esa imagen preciosa para los tricolores. Ahí está, se le para el chino. A te... Relatalo si querés, Federico Paz. No, no se falta, ya lo viste. Ya está, ahí está el chino. Eso fue con la derecha, ¿no? Sí, con la derecha. Con la derecha primero, con la derecha. Uno a uno. En el medio, bien, ¿no? A lo fácil. Vamos a ir con la... Uh, para la izquierda ahí. Ahí la izquierda, lindo. Oh, la izquierda estuvo bien, ¿eh? La izquierda estuvo bien. No, la verdad, la derecha fue al medio fácil, medio alubrú. Ahí. Qué lindo que hay, qué bien que definiste. Por favor, bueno, sacámela, ya está, la gente ya lo recuerda. ¿Por qué traemos estas imágenes? Me pregunto, ¿por qué traemos estas imágenes? Porque este es el desafío tuyo. Vos sos derecho. ¿Sabés que yo siempre tenés la imagen que vos eras zurdo? No, soy derecho de chico. Soy derecho. Después, empezaste a practicar, a practicar, y le pegás con las dos, ¿está? Entonces, vos con la izquierda, con la inhábil, vas a tener que cortar la manzana, cortar el escudo nacional y escribir en el pizarro. ¿Cómo voy a cortar el escudo nacional? ¿Cuánto tiene? Corta la hoja. No, corta la hoja. A recortarlo. A recortarlo, el contorno. Primero vas a escribir. Con la hábil. Escribí con la hábil, con la derecha. ¿Qué escribo? Es lo que vos quieras. Ruso te amo, lo que vos... No, no. Bueno, bueno. Horacio, qué lindo. Siempre que es un autógrafo, Horacio, este pizarrón me lo llevo a casa. Ahí está, Horacio Peralta. Notable. Escribe bien con la derecha, chicos. Está muy bien. Ahora, vas a tener que escribir con la izquierda. ¿Estamos? ¿Tiene un minuto para hacer todo el desafío? ¿Tenemos tiempo? Ah, sin tiempo. Dale, Chino. Cuando quieras. ¿Sabés con la izquierda cómo queda? Bien. Ahora, bastante bien, ¿eh? Bastante bien, vos. Como los penales. Muy bien, Horacio. Escribe mejor que yo con las manos de... Bien, Chino. Mirá cómo quedó. Mirá cómo quedó. Muy bien, Chino. Muy bien. Ahora vamos con la izquierda. Te voy a cortar la manzana con la izquierda. ¿Agarrándola? Sí, sí, agarrándola, sí. No, no, cortá la pelada. Te quedé pelada. Te voy a cortarla y pelarla, pelarla. No, pelarla no puedo. Sí, claro. ¿Cómo voy a cortar? Vamos, vamos. Ojo, ojo. Nunca para adentro porque te podés cortar, ¿eh? Nunca para... Muy bien. Vayan pelando manzanas. No, no. Vayan pelando manzanas. Aunque cueste trabajo. No puedo, no puedo. Si juega el Chino Peralta, si juega el Chino Peralta. O sea, ¿te voy a pelar todo o no puedo? No, todo no puedo. Se me cae el embole. Yo cambio de canal. Claro. Un pedacito, claro. Se me cae el embole. Sí. Te quiero mucho. Le saco un... Sí, un pedacito. Da toda la vueltita. Da toda la vueltita. Una vueltita el motor. Una vuelta manzana hacemos, dale. Ahí está. Muy bueno, chicos. Qué fino me vine. Hoy, lunes, ¿no? Muy bien. Ahora, si querés lo corto yo. Ahí, cortá el escudo. No, vos lo vas a picar. No, vos lo vas a picar. Hoy se pica. Perdón, yo seguramente lo pico también. No, no lo puedo cortar. Para, ¿tienes filo? Sí, me la diste sin filo. ¿Tienes filo? Dale, 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 dale. Muy bien. Arrancó bien. Arranca por la punta. El chino. Andá para el medio. Ay, 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 ay. Nunca, jamás. Mirá, yo pensé todo mi vida. Me quedó que era zurdo. Por afuera puede ser. Hay que entrenar un poco. ¿Viste que hay jugadores que son monos? Eso lo hacía con mi suegro. Le mando un beso. Fue el cumpleaños. Que es gran hincha nacional. Mis dos hijas son de nacional. De verdad, esto es posta, ¿eh? Y me decía... Son inteligentes las niñas, ¿eh? Sí, son inteligentes las niñas. Son inteligentes las niñas. No, me suena de Peñarol, ¿sabés? El abuelo. El abuelo es un crá. Y los abuelos son los que hacen eso. Y marca ahora que es hincha de nacional. Y me decía vos, ¿por qué no entrenan tanto a los jugadores con las dos gambas, no? Con las dos piernas. Se entrena de chico. Yo siempre intento al menos hablarle a los técnicos cuando voy al bifútbol o cuando me preguntan, que me preguntan mucho. Y no hay mejor manera que entrenar que cuando sos chico. Porque absorbés todo. En mi caso me pasó, ¿no? De chiquito. Muy bien. Y me lo inculcó un entrenador, Eduardo Liescano, que lo tenía en Flor de Maloña cuando jugaba al bifútbol. Y una práctica, ponele, nos hacía entrenar con la pierna hábil y la otra con la pierna inhábil. Y nos enseñó él. Fenomenal. Es fundamental. Ahí está. Llega. Llega el chino. Llega el chino. Llega el chino. Se viene. Está ahí. Paco. Muy bien. Muy bien. No lo corté bien. Muy bien. El glorioso nacional del fútbol chino. Muchísimas gracias por estar en este segmento. Y a vos te digo, a vos te digo, hincha nacional, quedate porque hay una guerra con paz que va a estar tremendo. Tremendo, chino. Te compadezco bien. ¿Cuál es la guerra qué? A la guerra con paz tenés. Este la va a explicar bien. Yo me lavo la mano.